Mire, uno de los beneficios de acudir a nuestra consulta es el poder de la informática y el conocimiento. Todo esto que ustedes ven es programación pura, diseñada y creada por nosotros. Por ejemplo, vamos a esta página. En esta página colocamos alguna información del paciente. Vamos a tratar de hacerle zoom para que ustedes puedan ver mejor. Colocamos una información de un paciente X, por así decirlo, que la fecha de la última regla fue el 11 del mes 4 del presente año. Tendríamos aquí que tendría un embarazo de 29 semanas con una fecha probable de parto a las 40 semanas para el 16 de enero. Si queremos alguna otra información o el paciente la solicita, hacemos un clic en este cuadro y automáticamente el equipo me arroja una serie de información. La fecha de la ovulación, la fecha de la ovulación, el periodo fértil, la semana, cuándo se podría realizar la cesárea. Voy a hacerle una ampliación acá para que ustedes puedan ver alguna muestra de esa información. Obviamente que al ampliar aquí una de estas fórmulas no van a arrojar ningún dato. Venimos hacia acá. Podemos ver que la semana 37 es en esta fecha y así sucesivamente la ovulación promedio y el periodo fértil y todas esas cosas. Si hacemos un clic acá, automáticamente nos trae a esta página donde colocamos el nombre de la paciente, la edad, la fecha de nacimiento, el número de embarazos y así sucesivamente. Si nosotros queremos, por ejemplo, miren acá, si yo le clico acá, acá tenemos una serie de fórmulas que también nos arrojan ciertas informaciones. Además, acá también, miren en esta gráfica, aquí podemos nosotros calcular cuándo tendría, por ejemplo, la semana 33 para esta fecha, la semana 34. Esto es de suma importancia porque hay ocasiones en que vamos a administrar un medicamento, por ejemplo, a la semana 30 y aquí el equipo me lo arrojan. Les recordamos que este programa no lo tiene nadie, ningún médico ni nadie porque fue diseñado por nosotros. Para que el equipo nos arroje esto, hay una serie de fórmulas ocultas a través del programa. Regresamos acá, por ejemplo, aquí, aquí podemos ver, aquí hay muchas fórmulas, cada botoncito que usted observa aquí, es una serie de función que nosotros le generamos al programa. Entonces, miren, voy a ampliar aquí nuevamente para que ustedes puedan observar algún otro dato. Aquí tenemos que por la fecha de última regla la paciente tendría 29 semanas. Pero vamos a colocar que nosotros le acabamos de hacer una ecografía y voy a ampliar un poquito más. Y nosotros encontramos que en vez de 29 semanas, la paciente tiene 27 semanas con 3 días de embarazo. Perdón. Yo clico aquí en este botón y automáticamente el equipo me arroja la siguiente información. Él me dice que si tiene 27 semanas con 3 días, la fecha probable de parto a las 40 semanas sería para el 27 semanas. La fecha de enero de enero del 2020. Nosotros eso lo podemos imprimir y se lo entregamos al paciente ya sea impreso o en un formato PDF. Digamos que la paciente no está embarazada, volviendo a esta página y vamos a colocar que la fecha de la última regla fue para el 15, digamos, de octubre del presente año. Entonces vamos a hacerle una receta de algún medicamento que se administra en base a la fecha de última menstruación. Miren acá. Les vuelvo y observen que aquí no hay ningún tipo de información. Venimos acá y estas son fórmulas que están dadas por la fecha de última regla que nos da el paciente. Cliqueamos acá y automáticamente el equipo me arrojó este medicamento que yo quiero entregarle al paciente y con las respectivas fechas en qué días debe tomarlo el paciente. Ese es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer con la informática. Borramos, vamos a hacerle otra receta, cliqueamos acá y lo pegamos aquí por así decirlo. Queremos indicarle algún otro medicamento acá y lo pegamos aquí. Ese es el poder de la información, del conocimiento, que vamos a pedir una serie de laboratorios al paciente. Cliqueamos acá y automáticamente pegamos aquí. Miren, toda esta información. Queremos solicitar algún tipo de estudio, digamos, radiológico, por así decirlo. Una resonancia magnética del seno. Nosotros podemos copiar el que queramos acá o viceversa pedir, digamos, un estudio como un PET scan, por así decirlo. Aquí ya viene, cliqueado. De igual manera, vamos a hacer una biopsia, una citología, toda esa información la tenemos. Cada clic de cada botón tiene una función. Queremos calcular aquí unos diámetros. Pero miren, todas estas fórmulas que ustedes pueden observar aquí, todo eso a nosotros nos arroja cierta información. Todo esto, como les decía yo, es la informática, el poder del conocimiento. Y eso nosotros trabajamos para nuestras pacientes. Gracias.